qué tal amigos hoy día vamos a ver cómo saber la ip de nuestro router y sobre todo poder ingresar a la configuración de estos les voy a mostrar todas las formas que sé para poder saber la contraseña de ese sistema de nuestro router muy bien empecemos averiguando la ip en este caso voy a empezar usando este router de aquí es de la empresa de claro y es el que actualmente lo estoy usando como mi proveedor de internet lo vamos a hacer a través de la pc y por el celular primero por la pc a donde vamos aquí a la lupita escribimos cmd elegimos símbolo del sistema aquí escribimos ip config le damos a enter y nos vamos a fijar en donde diga puerta de enlace predeterminada estos números de aquí abajo todo lo que empiece con 192 entonces sería 192 puntos 168 punto 0.1 comprobamos a ver nos vamos aquí a nuestro navegador abrimos 192 aquí ya lo tengo enter empieza a cargar y efectivamente este es el ip correcto del router que estoy usando actualmente ahora por el celular como lo hacemos muy fácil instalamos de esa aplicación se llama finc la abrimos siguiente aceptar y continuar continuar sin ubicación lo pensaré tal vez después fácil le damos aquí donde dice buscar dispositivos obviamente tenemos que estar conectados a la red wifi de nuestro modem router damos aquí habilitar permiso de ubicación no hay problema permitir solo con la app en uso ahí está escaneando todos los dispositivos conectados a su modem router y el primero que les aparezca pues ese va a ser su modem router y como ven abajo del nombre está la dirección ip y es la misma 192.168.0.1 facilísimo de averiguarlo ahora vamos a hacer otro ejemplo pero con la empresa de movistar para que vean bien la diferencia antes de seguir quiero hacer una aclaración muy importante porque en vídeos sobre los routers que he tenido muchos preguntaban oye ese router es un modem o es un router que es no entiendo aquí en perú tenemos lo que es un modem router un solo dispositivo con ambas funciones para los que no sabían antiguamente las empresas nos daban un modem y aparte el router y esto sigue pasando actualmente en otros países y por eso hay esa duda por parte de algunos suscriptores sigamos a ver aquí en el celular me voy a conectar a otro router ok este de aquí el que termine en 86 e4 dentro y ya saben que si lo hacen por una pc o por una laptop pues se pueden conectar por medio de wifi o por medio del cable utp ok el cable de red el ejemplo solamente lo voy a hacer ahora por aquí por el celular me voy a la aplicación fin estoy nuevamente buscar dispositivos y como ven aquí la dirección es 192.168.1.1 cuál es la diferencia con el otro el penúltimo número que era 0 se acuerdan y ahí empiezan las diferencias cuando es de claro al menos en perú termina en 0.1 cuando es movistar termina en 1.1 ok por ello es muy importante que ustedes averigüen por su cuenta su dirección ip y no se guíen con la dirección ip que yo estoy usando para los vídeos donde muestro cómo configurar los routers como adsense point o repetidores wifi entonces comprobamos a ver cerramos esto nos vamos al navegador y ahora en este caso es 1.1 borramos 1.1 entrar y ahí está así de fácil ingresamos a nuestro router y ojo que en un próximo vídeo les voy a estar mostrando cómo configurar este router de movistar zt como adsense point muy bien amigos esta es la primera parte de cómo averiguar la dirección ip y como han visto es muy muy fácil pero es ahí que viene lo más difícil averiguar la contraseña les voy a mostrar nuevamente varios ejemplos de cómo averiguar la contraseña para ingresar a la configuración de su router primer ejemplo router hitron cgn 21 este ya lo vimos cómo configurarlo como adsense point ahí te está apareciendo el vídeo arriba ve a verlo para más detalles aquí no las ponen fácil porque en la parte trasera de este router están ambos datos estos de aquí abajo donde estoy señalando con la flecha son los datos para ingresar al wifi estos datos de aquí arriba son los que nos importan y son los datos para ingresar a la configuración del router como lo reconocen pues simplemente porque les va a aparecer aquí la dirección este es de movistar y por lógica como les había dicho termina en 1.1 excelente nos ponen el usuario y su contraseña fácil de ingresar al sistema pasemos a otro ejemplo aquí tenemos otro router de movistar de la marca hitron el modelo cgn b22 este router también lo hemos configurado como un adsense point ahí te está apareciendo el vídeo arriba ve a verlo para más detalle en la parte de abajo como ven nos aparecen aquí los datos dirección para ingresar a la configuración del router usuario y contraseña hasta ahorita va todo facilísimo porque los datos están ahí ya en el router aquí otro ejemplo con un tp link modelo wr741 nd este router si puede ser configurado como un repetidor wifi ok sin cables además también por supuesto como un adsense point hay vídeo también hay vídeo ahí te está apareciendo el vídeo arriba ve a verlo para que configures el tuyo los datos en este caso no son con números son con letras tp link login punto net ingresan allí colocan el usuario admin contraseña admin facilísimo también donde está aquí los datos para ingresar al wifi pues en este caso no atrae contraseña de wifi ustedes ya al ingresar aquí ya van a poder configurar una contraseña y aquí otro ejemplo en el cual muchos se identifican no encuentran la dirección no encuentran el usuario ni contraseña para ingresar a la configuración del robot a ver vamos a darle vuelta a la imagen que tenemos por aquí estos datos nombre de la red wifi el tipo de seguridad y la contraseña de la red wifi donde están los datos para ingresar al router no hay pero aquí nos va a servir lo que hemos aprendido al comienzo de averiguar la ip y nos va a servir esta mac antes que nada voy a mostrarles otro ejemplito más esto es de mi módem actual el que me está dando internet ahora mismo ok estoy con la empresa de claro en la cual como ven tampoco hay datos de la dirección del usuario ni menos de contraseña solamente datos para ingresar a lo que es la red wifi que es esto de aquí pero también tenemos aquí la mac así que tienen que probar tienen que probar ustedes con la mac para ello primero tienen dos opciones antes de hacer un reseteo a fábrica de su router lo primero que deben hacer es irse a google y buscar esas contraseñas que es lo que hice pues bueno yo ya sé la dirección ip ya les enseñó cómo hacerlo como averiguo estos datos fue fácil lo que siempre he hecho miro la marca arris fíjense también si en algunas de las etiquetas tiene el modelo específico ok eso va a ayudar muchísimo colocan simplemente modem arris la empresa a la que pertenece o pertenecía muy importante se deben acordar en mi caso es claro y el país obviamente en donde están porque les pueden aparecer datos de usuarios pero que son de otro país y va a haber un problema y le añaden pues entrar a la configuración en mi caso yo lo encontré a la primera como ven ingreso ahí y así tienen que ir buscando en las diferentes opciones que les aparece como resultados ok y aquí encontré a un usuario pues que pone algunas alternativas usuario este de aquí copiar pegar la clave copiar pegar y le damos a aplicar y así tienen que ir probando ustedes me resultó nuevamente nuevamente porque ya lo he hecho esto muchísimas veces y he encontrado los resultados pues simplemente navegando en internet consejos hacer memoria de cuando han adquirido ese router que ya tienen porque porque como ven aquí la clave es claro 2018 pero el número final casi siempre si ustedes tienen este router en el año 2019 pues la clave va a ser claro 2019 y tienen que variar aquí el último número si era del 2016 pues le ponen aquí no claro 2016 y así van probando si luego de navegar por todo lado con todas las contraseñas posibles no pueden pues que les recomiendo hacer un reseteo a fábrica de su router como en este caso que les voy a mostrar esto lo reseteé a fábrica y que hice aquí en el celular como ven estoy conectado a este router b doble lan guión bajo 8c4 ok muy bien nos vamos al navegador lo dejamos ahí un momento que vamos a hacer en este caso el usuario ya estaba predeterminado en la página ahorita lo van a ver era admin pero faltaba la contraseña cuál es la contraseña si no nos lo ponen acá aquí tiene que ver lo que es la mac son 12 dígitos los cuales nos vamos a separar en grupos de 4 y nos van a salir tres grupos ok fíjense ahora dc 02 lo separamos 8e respeten las mayúsculas también 81 lo separamos seguimos 8c4 listo ahí están los tres grupos de la mac ahora qué hacemos estos grupos los vamos a dividir a la mitad un guión 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 ahora vamos a ordenar la contraseña sí sí porque de aquí va a salir la contraseña vamos a invertir el orden del primer grupo primero va a ser 02 luego dc el otro grupo es 8e81 lo invertimos que sea 81 8e muy bien tercer grupo 8c e4 el e4 lo pasamos primero e4 y luego el 8c háganlo tal cual les estoy mostrando ok esto ahora lo vamos a usar como contraseña fíjense aquí en el celular yo ya sé que la dirección ip es 192.168.1.1 entro ahí muy bien zte como les dije el usuario ya estaba aquí predeterminado era admin muy bien no hay problema pero la contraseña la que hemos generado 02 dc 81 8e e4 8c damos a login y ahí está ingresó al sistema como ven simplemente con este juego ahí de la mac que tenemos que ordenar estos números y letras y listo amigos ustedes deben probarlo así con la mac deben hacer este juego ordenarlo y es todo estas han sido todas las formas que les recomiendo hacer para averiguar la contraseña de su router y me olvidaba pues lo último ya dentro del sistema del router pues aquí podemos cambiar lo que es el nombre y la contraseña de nuestra red wifi a donde tenemos que ir buscar la opción de inalámbrico de wifi de wireles en inglés etcétera muy fácil como ven nos vemos en el próximo vídeo no olviden que para cualquier consulta o duda nos pueden escribir por facebook que ahora le está apareciendo en la pantalla y también pueden seguirnos a través de nuestra red social instagram recuerden suscribirse a nuestro canal activar la campanita para que le lleguen las notificaciones y darle like al vídeo